Dios mandó un par de ayudantes pa' completar el equipo La empresa se fue formando, apoyado por sus hijos Ciudad Camargo, Chihuahua, la tierra que los bendijo Del señor Gerardo Alvidres y de Lorena González Isaquí y Ezequiel nacieron con pensamientos iguales Esforzarse sin descanso, alcanzar sus ideales La cuadra se fue formando, ladrillo sobre ladrillo Empezaron con la mora, que hoy pasea sus potrillos Con estratégicas cruzas, afilaban el colmillo Son dueños del jibarito, es uno de sus pioneros Montándolo Fren Ramírez, llevan bastantes primeros Enmudeció la sierrita, con el cincho que rompieron Cuadra que trae por nombre, familia Alvidres González Palabras que valen oro, engalanan sus corrales Más que un grupo carrerero, son asuntos familiares Otro más de la gavilla, ellos traen al valentino La aventurera es muy joven, y lleva muy buen camino Ya le dieron su confianza, los señores piscainos Ya son algunas hazañas, que ha logrado la machita Pasándoles por enfrente, y sin ser la favorita Gracias a Dios por sus triunfos, y también a San Julita Doctor Mariano Fernández, es el médico encargado Héctor Holguín, el maínate, pastor especializado Los amigos van y vienen, cuando te miran logrado Ezequiel ya tiene un hijo, junto a su esposa Paola Otro Alvidres por su parte, en el vientre se le asoma Y saquillos y una niña, que es la chiple de la bola La familia ahora está en Texas, sus caballos en Camargo Tu cuadraje y su criadero, la historia de Don Gerardo En la cruz o en el de Conchos, no más sabéis en lescuando ¡Niña! ¡Gracias!